hola chicos cómo están espero que estén muy bien yo estoy excelente porque hoy les traigo un nuevo vídeo de una nueva serie que se llama cazando interesadas en isla social así que vamos a ver cómo sale esto y bueno ya estoy aquí en la isla social la idea es pues tener las mejores skins para tratar de atrapar las interesadas de la isla social miren ahí en el fondo hay una vamos a hablarle bueno esta parece que tiene novio a la mole a esta que está en bikini puta que ofertón que sale hola así casual hola hola y ya interesa ok de aquí puedes salir con esto haciendo bailes con otro bueno si le quieres el paso si le quieres el paso a ver qué dicen a ver qué dicen no se le manda solo manda vale no se le puse no ah no ahí sigue ahí sigue manda soli vale si quieres pero porque me da la espalda porque es tan difícil venía hablemos y quitas con del bot y tras cuando el bolsito y tras cuando el bolsito no me cambiaron por un bolsito y me cambiaron por el poquito te regalo el pase a ver vamos a decir vamos a leerle claro te regalo el pase no me cambiaron por el bolsito me está queriendo el bot y tú no puedes ir no 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 se fue se fue está insana no se queda quieta me va a violar me quiere llevar aquí donde nadie me vea ojo 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 salió una salió una hola pero la me gustaría el pase y recién nos conoce no soy interés la llevaré a casa con mamá mandame sol y hay una insana no apresó un man laura pero la hora ya me mandó sol y para hacerle salte 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 ya me mandó sol y ya me mandó sol y ahí salió salió a ver hola laurita cómo estás bien bueno me alegra me alegra un montón de dónde sos de qué país ah yo también soy de colombia yo también soy de colombia de qué ciudad eres yo soy de cali de bogotá es de la capital aunque hay súper súper y y que hacía cenizla social que estás haciendo ahí parto partiendo normal o qué o buscando su guardar y buscando tío estás buscando tío no estás buscando a ver a a quién le robas el paz interesada consiguiendo con quién jugar y buscando chismes ok 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 ya o pues a mi larda si me gustan interesadas no le doy problema pero bueno ni modo seguiré buscando interesadas entonces no laura no eres interesada última palabra está bien no bueno la horita ni modo porque a mí sí me gustan interesadas mi última palabra no soy interesa bueno bueno la horita está bien y así sigue fiel a tus a tus creencias entonces nos vemos chavito vamos a ver si vuelve vamos a ver si vuelve a aceptar voy a darle cinco segundos y me mandado y me manda invitación o si no vamos a ver si en verdad se interesa si es interesada de verdad en el fondo de su corazón me vuelve a mandar solicitud si en realidad no es interesada es porque es una pelada bien y no es interesada vamos a ver si en verdad existen las mujeres que no son interesadas tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno bueno este capítulo se cierra con que en verdad hay mujeres que no son interesadas pero seguiremos buscando más mujeres interesadas chicos nos vemos en un próximo capítulo de cazante interesadas y les prometo que va a cazar a una